Sí, sí, no te preocupes. Buen día con todos. En un minuto estamos dando inicio al seminario La Brújula para una exitosa gestión empresarial. Los invito a que nos puedan escribir por el chat cualquier consulta, dudas o inquietudes que tengan referente al tema. También invitarles... Indicarles también que en la parte posterior del chat van a poder encontrar los enlaces de orientación al exportador y la encuesta. Gracias. Buen día con todos. Vamos a iniciar con los seminarios del miércoles del exportador. Disculpen a todos por la demora. En esta ocasión vamos a ver el tema La Brújula para una exitosa gestión empresarial. Nos está acompañando Karen Castro de Mejora. Ya anteriormente nos viene acompañando desde 2002 en talleres de coach. Bienvenida, Karen. Bienvenida. Karen, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ya estamos listos. Bien, muchas gracias al equipo de PromPerú. Para mí es muy gratificante regresar a acompañar a mi casa que fue hace 25 años. Les cuento que trabajé como parte del equipo de PromPerú. Y luego ya salí a hacer servicio externo, acompañando empresas simplemente a ISO 9000, buenas prácticas de mercado y manufactura. Y también en muchos temas de procesos internos. Ahora, últimamente, dentro de los varios espacios, hemos estado acompañando también a la Unidad de Desarrollo Sostenible. Contenta con trabajar con este equipo. Bien, entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo trae una persona que tiene, como ya adelantaron, mi resumen profesional. Y, bueno, tanto experiencia con pymes, ¿sí? A lo largo de todo este tiempo, aunque he estado trabajando desde el año 2003 en corporación, también he estado acompañando a través de la consultora en programas de PromPerú. Y dentro de las certificaciones y especializaciones que tengo, como ustedes pueden ver acá, ahí hay el coach. El tema de la agilidad y la transformación digital era importante. También incorporar en nuestras organizaciones y estar a la vanguardia de las herramientas que, en este caso, en la línea de las empresas tecnológicas, nos enseñó a cómo hacer las cosas cada vez más eficientes. También enfocar en los procesos. Como saben, cualquier tema que vayamos a incorporar vinculada con la tecnología. Si no tienes tu proceso Lean, en primera instancia, o tu proceso bien optimizado, tu trabajo hacia la tecnología probablemente no sea efectivo. ¿Por qué? Porque si tu proceso de por sí ya tiene ineficiencias, la tecnología también puede hacer que esas ineficiencias se multipliquen. Entonces, no podemos instaurar ninguna tecnología si primero no verificamos si nuestro espacio, nuestro proceso realmente es el adecuado para poder automatizar procesos, desarrollar programas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, he trabajado en empresas tanto manufactureras como empresas financieras donde hay que desarrollar todo un software. Y para los cuales, en ninguno de los casos nos hemos salvado de incorporar en la empresa y en sus áreas, personas que tengan un conocimiento básico vinculado con los procesos. Bien, entonces, este, trabajé más de 10 años en el área de talento. El entrenamiento que tuve fuera del país fue para mí súper relevante. Ahí me di cuenta de cuántos años estamos atrasados. Claro, hace 20 años sí se veía el atraso de nuestro país en relación a otros, a otros continentes. Sin embargo, creo que el COVID nos ayudó a estar un poquito más al día, aunque ya me contarán ustedes cómo se siente. Bien, este, y bueno, una de las últimas cosas en las que me he formado, que, de la que me ha quedado gratamente asombrada y agradecida por mis entrenadores es en el uso de herramientas que te permitan usar las manos. En ese caso fue Legoceros Play, pero más allá de eso, es la capacidad que podamos tener de conectar desde la neurociencia, ¿sí? Y trasladar información hacia construcciones que, de repente, tú inconscientemente no te das cuenta lo que estás construyendo en ese momento, los detalles de tu construcción. Pero cuando analizas los detalles, te das cuenta que hay información súper relevante. Recuerdo que en estas construcciones, cuando queríamos solucionar un problema de la empresa vinculado con clima laboral, este, una persona construyó, ¿no? Este, y le pregunto, y cuéntame qué es tu construcción, ¿no? Este es un avión. Y le pregunto, ¿y puedes hacer que este avión pueda volar? A ver, hace la demanda de que pueda volar. Y comenzó a volar y se le comenzaron a caer piezas por los costados. Y yo, ¿y qué te dice eso de que se caen las piezas? No, es que esta área no trabaja bien y la otra tampoco. Y por acá mi equipo también tiene problemas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, a partir de eso comenzamos a trabajar desde estas construcciones usando el inconsciente y la neurociencia para traer información inconsciente. En una conversación tradicional, muchas veces no la podemos ver. Bien, entonces, este, ya me presenté yo. Ahora yo esperaría que los participantes me escriban en el chat de qué empresa vienen y cuál es su puesto. Bien, entonces, yo voy a colocar también, yo vengo de Mejora Consultores. Y yo soy ahora la gerente general. A ver, por favor, coménteme de qué empresa vienen y cuál es su puesto. Hola, Aldo, Francisco, Wilder. Si pudieran colocar, por favor, su empresa y su puesto. ¿Me escuchan? Aldo, ¿me escuchas? Gracias, Carlos. Gracias, Bruno. Gracias, Mayra. Procesadora de nueces y puesto de proyectos. Bruno, buenos días. Alfredo, de la agencia aduanas. Mi puesto es liquidador de importaciones. Mayra. Para Kofi, presidente. Chévere. Menisa, buenos días. Le escribo desde NI. Trabajo en la compañía de importación y exportación de China. Mi nombre es Jorge Guamán. Soy gerente comercial de la cooperativa agraria cafetera alta montaña desde Pichanaki. Excelente. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Carlos Díaz, jefe de TopiTop. Bien, Jorge Guamán, si lo leí. Joaquín, SMC, administradora. Bien, señores. Muchas gracias. Vamos a continuar. Y primero quisiera que me comenten qué les motiva estar acá cuando escucharon ese nombre, la brújula para la exitosa gestión empresarial. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se imaginan que va a ocurrir acá? ¿De qué cosa voy a hablar? Este taller va a ser interactivo, así que tengan su chat a la mano porque ya las metodologías en las que el expositor habla y uno escucha como que ya no son las más actualizadas. Entonces, dado que tenemos esta facilidad de interactuar, les ruego, por favor, estén atentos a su chat, que esa va a ser la manera en la que podamos comunicarnos a lo largo de toda la sesión. La idea es que sea un taller. Yo les voy a dar el marco, pero ustedes van a hacer la construcción y ustedes se van a llevar con cosas de aplicación inmediata, que esa es la idea. Bien. A ver, cuéntanos, María, George, Carlos Díaz, ¿cómo llegas hoy? ¿Qué te motiva a estar acá? Mayra dice, quiero aprender. Carlos dice, casos y herramientas. Gracias por comentarme esto en el chat. Sí, vamos a tener casos, vamos a tener herramientas. Estar actualizados en los cambios de logística que interviene el proceso de importación y exportación. Aprender para estar un poco más en conocimiento. Eso no te aseguro. No tenemos un tema de caso de logística, importación, exportación. Tenemos un caso más de transformación cultural, que probablemente en algunas empresas sea muy, muy relevante y estratégico hoy en día. Conocer más sobre los temas de comercialización. Bien, OK. Vamos a ver. Y cuando decimos la brújula, ¿qué palabra se le viene a la mente cuando ven esta imagen de la brújula? En una organización, imagínense, ¿qué pudiera ser una brújula? ¿Qué es una brújula? Si tuviéramos que explicarlas en otras palabras. Orientación, dirección. Exacto. Es un instrumento que para la organización, es un marco que para la organización nos permite tomar decisiones. Bien. Entonces, vamos a revisar dentro de estas variables que componen la brújula para la exitosa gestión empresarial, cómo estamos con respecto a estas variables. Y cómo quisiéramos irnos de esto habiendo hecho una reconstrucción o mejora de este marco que tenemos. Bien. Entonces, la brújula, como ustedes han mencionado, es un instrumento de orientación. ¿Sí? Y acá hay una casuística muy relevante que quiero traer. Hay empresas en las que han podido tomar decisiones en momentos críticos cuando han tenido esta brújula bastante clara. Y no solamente escrita, porque ustedes van a ver que ahora lo que yo voy a presentar probablemente lo tengamos en check, publicado bien en la página web. Pero cuando te pones a medir de cuánto hay coherencia de eso, primero, con lo que haces en el día a día. Segundo, con lo que quieres ser tú como persona, porque la organización es una empresa que debe de conectar con los intereses de la persona. A veces este marco de la brújula no lo tenemos claro, ni siquiera los colaboradores. Entonces, menos podemos tener la expectativa de que lo vivan, lo sientan, sean nuestros embajadores todos los días. Y ahí es la gran deficiencia que tenemos en nuestro país. A ver, en el mundo se está expandiendo lo que se llama el concepto de la empresa B. He estado en diferentes empresas empresariales y esto todavía no llega a Perú. Aunque la tecnología nos ha adelantado mucho en el proceso del COVID, todavía hay cosas en las que vemos que Perú está retrasado. Tú ves Colombia, Chile, Argentina, bien actualizados con toda esta dinámica de innovación, transformación y ahora Empresas B. ¿Qué es una empresa B? Una empresa B son las empresas que ya no desean ser la mejor en su sector. Ya entendieron que están en este tiempo en el que están para ser las mejores empresas para el mundo. Y cuando hablamos para el mundo, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el planeta? Empresas y personas que se unan de una manera coherente y consistente y que con mucha perseverancia hagan trabajos concretos que podamos mejorar las condiciones del planeta. La idea es que al menos dejemos del planeta después que nos vayamos nosotros o que dejemos de existir, al menos igual que como lo hemos recibido. No se vale que dejemos el planeta peor para nuestras siguientes generaciones. Y eso ya lamentablemente en nuestra generación ya va siendo un tema de un compromiso al que tenemos que de una vez alinearnos. Y la organización también. Estamos viviendo un momento difícil y entonces el concepto ahora ya no es ser la mejor empresa del sector, ser la mejor empresa para el sector. Y cómo apoyamos ahí a través de ciertos marcos que empujen a que la empresa esté interesada en tener un equilibrio financiero, pero también un equilibrio socioemocional y medioambiental. Y no solamente con los aspectos que están interactuando con su sector en principio, sino incluso ser capaces de aliarse con otros sectores para tener un impacto mayor. Se dice que solamente vamos a lograr un impacto en lo que hagamos si encontramos primero, en primera instancia, entidades con el mismo interés. Para poder lograr realmente el efecto que nosotros deseamos. Ser una empresa mejor para el mundo. Y para eso hay que tener estas características de la brújula bien cimentadas. Y no desde lo que pueda ser descriptivo de una manera interesante, sino de lo que puedan vivir y de los resultados que podamos concretar a partir de esto. Entonces, la brújula para tu empresa serían tres aspectos. Tener un propósito, que lo conozca el colaborador, que el colaborador tenga su propósito y que exista alguna alineación, que al colaborador le haga sentido estar en tu organización, porque le permite también tener su sentido de trascendencia. Y también, si de repente tú como organización lo tienes y no conecta con tu colaborador, también nosotros como organización hacer el trabajo de generar ese espacio y esa revisión y ese análisis. Y para eso hay métodos, hay estrategias, hay herramientas. Obviamente, por los tiempos ahora no se van a hacer, pero yo los invito a que me digan cuántos tienen un propósito que esté enfocado hacia la trascendencia de la organización. A ver, quiero que me digan, sí, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Si no me escribe nadie es porque nadie tiene un propósito alineado hacia la trascendencia. Y la trascendencia está vinculada, como les digo, a verse como organización que va a trabajar para que, incluso aunque la organización desaparezca, deje un aporte al planeta en el orden social, ambiental y obviamente asegurando la dinámica financiera. Exacto. Gracias, Mayra. Acá Mayra nos dice, sí, nosotros lo tenemos. Mayra, ¿qué empresa eres? Por favor, repíteme. ¿Dónde estamos? Por acá me dijiste. Me dijiste, quiero aprender. De repente arriba. OK. Soy Partar Coffee. Excelente. Gracias, Mayra. Partar Coffee sí lo tiene. Sí tenemos, dice Miriam Conde. OK. Entonces, ya más adelante les voy a pedir que lo compartan cuando yo les presente la de las empresas que tengo acá de referencia. Bien. La visión, el propósito es para qué existe la empresa, ¿no? De cara a una proyección de trascendencia. La visión es mirar claramente ya antes se hacía la visión hacia 5 años. La visión es hacia 3 años ahora normalmente. Y tenemos metas de 3 meses, ¿no? De cumplir proyectos, ya que ya no salen al mercado después de 2 años ni 1 año, sino salen en 3 meses. Y los valores. Bien. Entonces, vamos a ahondar más de los valores, pero lo que yo quisiera saber es ahora, han hecho el trabajo de ayudar a que sus colaboradores, así como la empresa tiene su propósito, su visión y sus valores, también ellos puedan hacer el ejercicio de construir su propósito personal, la visión, los valores, ya hayan podido analizar cómo se conecta con el de su empresa, porque si no, no les puedo hablar de compromiso. O sea, no vamos a asegurar el compromiso del colaborador. Si el colaborador tiene su vida por su lado y va a la empresa para cumplir, bueno, pues, estará para cumplir. Y está bien. Sí, algunos colaboradores se sienten bien y las empresas también. Pero mi pregunta es, ¿hemos hecho el ejercicio de conectar esa brújula que tiene la organización con la brújula que tiene su colaborador? A ver, ¿quién me cuenta? Me dice, sí, sí lo he hecho. Tranquilo, es que una de las habilidades del coaching es el silencio, así que yo puedo estar en silencio cada cinco minutos y no pasa nada. Bueno. Puedo entender que no se ha hecho, ¿ok? Entonces, la única forma que hoy por hoy podamos asegurar que tengamos una exitosa gestión empresarial es aquella que la va a realizar su gente. Pero para que su gente pueda trasladar toda su genialidad, también las personas nos interesa saber que donde estamos tiene sentido. Hay muchas personas de manera proactiva que hacen su ejercicio personal y profesional. Pero en su gran mayoría no lo van a hacer, no lo hacen de manera natural. Esperemos que cuando vayamos trabajando a lo largo del tiempo, eso se incorpore también como un trabajo de la organización y no se piense que no es un tema de la organización. Porque muchos nos dicen, no, pues, ese no es nuestro problema. El problema es que trabaje, produzca y se le pague. Y lamentablemente todavía lo escuchas. Yo hace 25 años cuando estaba implementando un sistema de edición en una empresa, me dijo, Karen, acá la persona solamente diga lo que tiene que hacer y no piensa. Mejor que no piense. Y ahí me daba cuenta cuántos años de retraso teníamos en la empresa, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa primera reflexión, conexión brújula de la empresa con también la brújula del colaborador. Entonces, ¿qué nos dice el mundo en esas cosas que les ha planteado Empresas B? Ustedes saben que el planeta ya a través de la ayuda que tuvo las Naciones Unidas sacó en el 2015 los desafíos que se necesitan para colaborar con el mundo, ¿no? Temas de pobreza, temas de hambre, temas de igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvieron más de 190 países que concluyeron que efectivamente necesitamos trabajar en estos objetivos hacia el 2030 en el 2015. Y en el 2019 la ONU y un equipo de consultores de diferentes partes del mundo y de empresas muy importantes también hicieron el balance para ver qué tanto estos más de 90 países que se habían comprometido con los objetivos 2030 estaban cumpliendo y estaban en buen camino. Y cayeron en el año 2019 en la conclusión de que no estábamos avanzando al ritmo esperado. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí es lo que sale en conexión con lo que hemos trabajado hasta ahora o hemos conversado hasta ahora. Hay que trabajar 23 competencias que se presentan de manera agrupadas en 5 categorías. Y si nos vamos a dar cuenta, contrastando lo que dicen estas competencias que están dentro de cada categoría con lo que yo les voy a presentar más adelante, no son más que en su mayoría trabajar en base a valores que sean el cómo yo voy a lograr que ese gran propósito de trascendencia personal y organizacional y organizacional se cumpla. Porque está bien, hemos hecho el primer trabajo y es el trabajo súper relevante en el que la empresa tenga conciencia de que no solamente es importante la empresa y sus resultados financieros, sino también es importante que, y su propósito, busquemos en esto que tiene la empresa también el propósito del colaborador. Y si no conectan, también no pasa nada. Siempre hay una manera de apoyar al colaborador para que logre su propósito, que no conecte con la organización y si la organización es capaz de identificar eso y facilitar ciertas condiciones que sí se puede hacer, también el colaborador va a encontrar el sentido y el compromiso. Entonces, estas son las 23 competencias agrupadas que son las que nos van a ayudar a que el colaborador pueda tener su propósito sintiéndolo en el día a día que lo va aplicando, que lo va viviendo. Como ustedes ven, hay cinco categorías. La categoría del ser está relacionada con el yo, como yo como colaborador hago una revisión interna de mí entre ciertas competencias como es la integridad, la apertura, como ven, la brújula interior. Por eso es que le llamé la brújula al tema, porque es la brújula no solamente la gestión empresarial, sino que se basa y se fundamenta en que sí hemos hecho el trabajo desde el interior de las personas. El segundo aspecto es relacionarse. ¿Cómo yo me estoy relacionando con el mundo y cómo yo estoy cuidando con los de los demás? ¿Cómo tengo esa sensibilidad? No me interesa, puede ser que también no me interesa, yo acá vivo, nazco, crezco, me reproduzco y muero. También se respeta. Bien, pero creo que si estamos acá, estamos para aprender, estamos para saber cómo aplicamos ciertas cosas, ¿no? Y esa es la idea de compartir ahora esto, ¿no? Entonces, el colaborar es entender que no vas a lograr tu propósito si no te unes a personas que tengan el mismo propósito y el mismo interés, porque tu esfuerzo va a ser nada. Si quieres dejar un poquito mejor y un impacto que se note, tienes que buscar aliados como persona y como organización. Y bueno, y para eso está la tecnología, para pensar que no solamente los aliados están en Perú, están en tu vecindario, los aliados están en todo el mundo. Entonces, yo los invito a ustedes como organización que busquen aliados para colaborar en ese aporte mundial. No nos quedemos todavía en la mentalidad peruana de subsistencia, que también lamentablemente en este tiempo en el que me estoy abocando más ya a mi consultora, ya no estoy en el corporativo, estoy en mi consultora para estar muy de cerca en las empresas. Todavía estamos en la dinámica de subsistencia, entonces no dejen de darle un tiempo también para esa dinámica en la que ustedes quieran seguir creciendo, quieran aliarse con otras organizaciones. Y ya no es Perú, o sea, estamos disponibles para el mundo. Bien, conozco empresarios súper comprometidos, súper activos en su sector, se van a Europa, ven máquinas, traen acá, traen allá. Ya están fomentando cosas de ese tipo también. Entonces, yo pensaba que eran pocos, pero parece que sí hay varios. La verdad que me gusta mucho cuando tengo la suerte de interactuar con esa visión de empresarial que tenemos en el Perú. Y luego te vas a dar cuenta que para poder lograr ese cambio, vamos a necesitar un tema de cambio de mindset. Y decimos cambio de mindset. A mí me gusta decir más evolución de nuestro mindset. De repente la forma en como hicimos las cosas de antes no es que estuvo mal. Estuvo bien en el contexto que teníamos, con los desafíos que teníamos, con los recursos que teníamos. Pero ahora tenemos más recursos informativos, más herramientas tecnológicas, no hay que pelearnos con la IA, pues hay que usarla como una herramienta para apalancarnos y evolucionar más rápido. Y entender que nuestra mentalidad debe de evolucionar. Hay estrategias, hay técnicas que te permiten saber cómo está tu cerebro ahora funcionando y cuál es tu preferencia cerebral. Y justamente entendiendo que esto es clave porque cualquier proceso de transformación se inicia con el reconocimiento de que tengo que evolucionar en mi manera de pensar. Con la humildad. Si no nos damos cuenta de eso, vamos a intentar mejorar para la pantalla y van a ver que como el resorte vamos a regresar al estado anterior. En esa línea también formó parte de un equipo de personas que en el mundo expanden cierta metodología que te permite hacer una radiografía de tu cerebro y te permite decir tu tendencia es más hacia este lado, hacia el otro. En estas situaciones vas a preferir tomar decisiones, por ejemplo, el lado más cognitivo, más pragmático, más evaluativo y no vas a mirar en esa instancia las emociones. No está mal. Nuestro cerebro tiene una tendencia de preferencia cerebral. No vamos a tener un equilibrio exacto entre el hemisferio derecho e izquierdo. Hay una tendencia natural que está sumada pues nuestros pasados, etcétera. Y no está mal. Lo importante es saber en esa condición cuáles son nuestras fortalezas y qué cosa no está disponible. ¿Para qué? Para traerlo intencionalmente. Es como que lo traes a drede, ¿no? Tengo un contexto, estoy analizando un caso y me doy cuenta, como yo ya sé que mi cerebro tiene una tendencia más cognitiva, pragmática y a los números, que tengo que hacer preguntas vinculadas con la conexión con los demás, con el impacto en las personas, con las emociones, porque esa parte no elige mi cerebro. Pero como yo ya lo sé, lo traigo. Y cuando tú vas a tomar la decisión y tienes todo este panorama de información tanto cognitiva como emocional, tu decisión estratégica es más efectiva. Así que yo los invito a que también piensen si es necesario en su empresa hacer ese trabajo de evolución mental o lo que le llamamos cambio en mindset, que es lo más conocido. Y entonces recién vamos a poder tener una actuación con valentía, porque sabemos lo que queremos, con creatividad, porque se dice que cuando hay un qué, cualquier cómo es posible, no va a haber nada de que nos impida. Y si nos caemos, abre el optimismo y sabremos que hay que perseverar, porque queremos dejar una organización, un planeta mejor para las siguientes generaciones. Entonces no se trata de la organización, de incorporar la cultura organizacional para hacerla mejor y para tener más rendimiento financiero. Se trata de dejar en el mundo mejores condiciones para que nuestras siguientes generaciones no tengan enfermedades a tan corta edad, no tengan dificultades de subsistencia, que ahora felizmente más o menos, ojalá 40 años más estaremos bien, pero dicen que ya en 40 años no van a haber ciertas especies marinas, prácticamente ya no vamos a poder comer pescado. Entonces es complicado lo que estamos hablando. Bien, entonces, yo les voy a mandar por chat este video, que ahí les pido por favor al equipo de PromPerú que lo pase, por temas puntuales no se puede compartir ahora, pero lo vamos a compartir en el chat. Este señor que es un director de un programa de liderazgo, ¿no? De personas y de estrategia, nos habla sobre la importancia de los valores, sobre la importancia de las personas comprometidas, sobre la importancia de tener un marco estratégico, un proceso en los marcos de transformación digital. Así que ahí se los vamos a pasar para que ustedes puedan recabar la información y poder sacar algunos mensajes, algunos aprendizajes. Entonces, cuénteme, en el marco de todo esto, de las empresas B, de estos objetivos de las 23 competencias, del propósito conectado con las personas, ¿cómo ven que están evolucionando las pequeñas y medianas empresas en el país? ¿Los ven que están a buen ritmo? ¿Que están lentas? Solamente díganme, ¿estamos a buen ritmo o estamos lentos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes? A ver, Aldo, Francisco, Wilder, Carlos, Bruno, Jorge. ¿Qué? Mayra, Karina, Melisa. Medianamente lentos, un buen ritmo, profesora. ¿Lentos con la coyuntura social, delincuencia? Sí. Y por eso es que muchas veces hay que trabajar desde casa. Y por eso es que muchas veces estas competencias que les he comentado, que tienen detrás las ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya están impartiéndose en los colegios. Si ustedes preguntan a algún niño que esté en su entorno familiar más cercano, yo tengo dos hijas adolescentes, ya los chicos están siendo sensibilizados, bueno, para alegría mía, ¿no? Este, y de todos nosotros, y si pueden validar, que ya conocen algo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso se preocupan en llevar sus botellitas de plástico, ¿no? Y entonces, eso está muy bien, porque eso quiere decir que estas competencias, que si se dan cuenta, son valores, hay que comenzarlos a trabajar en casa. Bien, no podremos cambiar el mundo, pero con que podamos cambiar nuestro entorno cercano, y a partir de ahí, compartir con las familias cercanas, nuestra capacidad de impacto va a ser mayor. Así que yo los invito a que busquen el espacio donde ustedes puedan trabajar estas cosas, y después busquen a otras personas interesadas con esto. Ustedes, igual, ahí en la pantalla al final tienen mi correo. Yo estoy trabajando ahora, desarrollando proyectos a nivel educativo, a nivel de empresa, etcétera, porque sí me interesa colaborar con el mundo, y algunos programas los estamos haciendo gratuitos porque, o sea, esto va más allá de un tema económico. Bien, entonces, esta es una dinámica, ¿sí? Si alguien, por los tiempos no la voy a hacer, pero se la llevan y la hacen en su empresa, ¿ok? Esto es un poco para validar que necesitamos cambiar nuestros modelos mentales, ¿bien? Para sensibilizar de que muchas veces estamos tan apurados y reaccionando en el patrón automático que no nos damos cuenta de muchos detalles. Entonces, cuando tú preguntas a las personas, cuéntenme, miren, ¿qué dice acá? Y te dicen, están tocando la puerta. Hagan la prueba y les van a decir, están tocando la puerta. No, no, pero mira un poquito con detenimiento. Están tocando la puerta. Y la frase dice, están tocando la puerta. ¿Y por qué no detectamos eso inmediatamente muchos a primera instancia? La gran mayoría, yo lo he hecho en talleres, grupos masivos, chicos, porque nuestro cabeza está en eso de que hay que hacer las cosas ya sin pensar, porque ya nos toca una cosa, nos toca la otra, etcétera. Y así vamos por la vida. Y nunca nos paramos a pensar que estamos aportando en este automatismo que tenemos. Ya parecemos medio robot. No, y lo peor es que ya ni pensamos nosotros, ¿no? Y lo peor es que, bueno, también dicto charlas vinculadas con inteligencia emocional gratuita. Ahí me pueden escribir y yo voy a, a ver, estoy como Karen Vanessa Castro en Google, en el Face. Ahí publico también en LinkedIn. Y ahí publico las charlas gratuitas que doy inteligencia emocional cada cuatro meses. Yo formo parte de los facilitadores certificados en Perú, creo que somos solamente cinco, para dictar charlas gratuitas vinculadas con inteligencia emocional como parte de los network leaders, que somos pocos acá en Perú, pero que igual yo los puedo contactar para que ustedes vean todo lo que tiene Six Seconds, ¿no? Y puedan inclusive escuchar charlas de otras partes del mundo. Así que, sí, la idea es expandir la inteligencia emocional también, porque los valores, el propósito se conectan con nuestras emociones. Y nuestra visión es que en el 2039 seamos mil millones de personas practicando la inteligencia emocional de manera consciente en todo el mundo. Porque las emociones nos ganan. Y entonces, este ejemplo nos trae el tema del automatismo. Y cuando generas la acción, ¿por qué es pensamiento, emoción, acción? Yo pienso algo, tengo una emoción y actúo. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido en la vida de cómo hemos actuado? Pero tenemos que hacer ejercicio de decir, a ver, ya, ok, me arrepentí de cómo actué la semana pasada, o tomé la decisión en la empresa, no sé, en este tema, pero voy a analizar qué es lo que pensé, qué emoción me embargó y qué hice. Cuando tú te das cuenta en cómo vistes la situación, te das cuenta que hubieron cosas que pudiste verlas de manera diferente. Entonces, sentir otras cosas y actuar de manera diferente. Esa es una estrategia chiquita de cómo trabajar la inteligencia emocional asociado a esto, ¿no? Asociado a que mi mente está en automático. Entonces, tengo que parar y analizar estos tres pasos. Bien, entonces, vamos al tema del propósito. Un ejemplo de un caso particular, esto está en las redes y que lo traigo acá. Yo he trabajado 21 años en el BBVA, así que he estado en esta sede también corporativa. Y, bueno, ¿qué es lo que hicimos cuando tuvimos que trabajar todo este mundo de la transformación digital o en los diferentes momentos en los que hemos ido cambiando y poniéndonos metas bien importantes? Este, definir claro el propósito, definir claro las prioridades estratégicas, o sea, nuestros objetivos y definir claro nuestros valores. Entonces, aquí está el ejemplo. Por favor, tómenle fotos, se lo pueden llevar como ejemplo para que ustedes cuando quieran hacerlo en su empresa también. El propósito es qué sentido tiene nuestra existencia como organización, cuál es el sentido de trascendencia del que hemos hablado. Y acá dicen poner al alcance todas las oportunidades de esta nueva era. Ojo, miren que el propósito no dice estar en el sector financiero, desarrollar soluciones financieras. O sea, mañana será, no sé, una aseguradora, pasado puede ser una AFP y de acá a 20 años será una minera. Pero se dan cuenta que el propósito trasciende lo que ahora hace la organización y se compromete con generar oportunidades a las personas. Entonces, acá hay un propósito que, como ustedes se dan cuenta, está muy vinculado con el orden social. Sus prioridades estratégicas, obviamente, para asegurar su rendimiento financiero, tiene que estar, acá hay algunos ejemplos, y sus valores. Bien, entonces, ¿qué es un propósito? Implica que tu empresa se proyecte para ser parte de algo más grande. Acá hay un ejemplo, ¿qué no es un propósito? Que solo cubra los intereses de la empresa. Ya sabemos por qué no, ¿no? Tenemos que pensar en ser una empresa B. Busquen, por favor, empresa B. Y van a ver que en el core de la empresa B está el propósito. Y muy alineado al propósito están los valores. Por eso es que les traigo lo que les traigo. Porque todavía el país no está trabajando fuertemente esto y menos conocen lo que es la tendencia de la empresa B. Y menos conocen este tema de los 23 objetivos, 23 competencias vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí se habla acá de los objetivos de desarrollo sostenible, sostenibilidad, economía circular. Pero esto todavía no llega. Yo espero que el otro año pueda yo trabajarlo en diferentes instituciones. Bien, entonces, si es centrado en las personas, servicio a los demás, ser parte de algo más grande en el mundo, en la parte socioambiental. Ejemplos de propósitos. McKinsey, ayudar a crear un cambio positivo y duradero en el mundo. Tampoco dice que es la mejor consultora o que analiza los datos, extrae. Hoy es una consultora, mañana será de otro sector. Pero trasciende. La empresa tiene que trascender incluso a su misma existencia. Y, bueno, igual Disney a ser feliz a la gente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son los valores. La cultura de coaching por valores se crea como necesidad de justamente hacer esa conexión de ¿cómo hago para que los valores de la organización se conecten con los valores de la empresa? Y para eso se aplica ciencia. Este señor se le ha pasado 50 años estudiando de su vida. ¿Qué cosa es importante para las organizaciones? Tenía consultores en más de 26 países de todo el mundo investigando qué cosa era importante para la organización y cuáles serán los apalancadores para que las organizaciones de nivel mundial logren sus objetivos. Y también para que no los logren. Eso a nivel de organización. Y se dio cuenta que solamente las organizaciones que tienen claro un propósito vinculado, un esquema de valores, sus valores conectados con su propósito y que los viven, no ese valor que ponemos la transparencia y en la práctica, si podemos, no ponemos las letras chiquitas abajo de los contratos. Si podemos, mejor no decimos que hemos cometido error porque probablemente la cultura de la empresa todavía está enfocada al castigo por el error. O sea, solo las empresas que definen valores y son coherentes con ellos son las que realmente tienen una permanencia en el mundo y logran validar que efectivamente si tú trabajas desde esa coherencia vas a tener resultados y tu cliente lo va a sentir. Él ha diseñado un modelo de coaching por valores y de liderazgo por valores que te permite entender cómo hacer que esto se conecte, ¿bien? Hay mucho más de hablar por acá. Si ustedes quieren, me llaman y yo hago una charla y complemento esto, pero yo quiero ir a la parte práctica de esto, por favor, ¿ya? Entonces, acá está el concepto de los valores. Son nuestra guía, nuestra brújula, ¿sí? Y aquí, chiquito, caso Tylenol Johnson & Johnson, año 1982. Como muchos sabemos, busquen en YouTube, no sé, se produjeron siete muertes porque envenenaron las pastillas. Y al principio, obviamente, Johnson no quería hablar, pero después se dio cuenta de que salió, hizo toda la gestión que tuvo que hacer para enfrentar el problema, recabó los materiales que tuvo que recabar o los medicamentos, porque no tenía en ese momento los precintos de seguridad, los medicamentos, los envases, los medicamentos. Pero lo más importante, para que haga eso y que dé la cara y que al principio, obviamente, tuvo un impacto financiero como tenía que ser, después volvió a ser la líder y la empresa de confianza para tomar esa decisión de poder abrir sus puertas a que hagan todas las investigaciones, ¿no? Y a dar el paso de apoyar y trabajar toda esa situación que les tocó pasar, miró sus valores. Miró en su lista de valores y uno de los valores decía, la salud de los clientes está por encima de todo. En ese momento en el que no sabían qué hacer al principio, miraron sus valores. Y esa fue la brújula para tomar probablemente la mejor decisión de su historia empresarial. Entonces, cuando ustedes tengan decisiones importantes que tomar, si han tenido su línea de valores bien estructuradas, conscientemente de lo que es su empresa, de lo que proyecta al mundo, ya han hecho el trabajo profundo, no solamente por la lista y por cumplir, es un elemento para que ustedes puedan tomar decisiones y sean coherentes, porque esa coherencia de la organización vienen de los líderes y los líderes crean cultura. ¿Para bien o para mal? Como que también puedes tener el valor de transparencia y tú como líder seguir ocultando ciertas cosas en relación a información, en relación a no decirme equivoqué, porque es parte de ser transparente, ¿no? Yo como líder puedo no ser transparente si yo me doy cuenta en una reunión que no manejé la situación de manera adecuada y no soy transparente y decirle a mi equipo, ¿saben qué? Señores, me equivoqué, no lo manejé de una manera adecuada y quiero ser transparente con ustedes. Bueno, si tratamos de ocultar esos comportamientos, no somos transparentes. No esperemos que tengamos una exitosa gestión empresarial, porque el cliente lo va a sentir, lo va a notar. A veces pensamos, no, no, acá no más. Y justamente es una de las cosas que habla Simon Dolan. Tiene un método para conectar los valores de la marca, que es lo que ve el cliente, lo que siente el cliente, con los valores de la empresa, lo que marca la empresa para adentro, con los valores del equipo y con los valores de la persona. Como todo, si no trabajas lo de adentro, no esperemos que lo de afuera sea exitoso. Entonces, te generan emociones, los valores, si estás alineado con ellos, porque si no estás alineado también te genera inconsistencia. Y eso fue uno de los estudios de Simon Dolan que hizo también a nivel de personas. En el año 1976 identificó que muchas personas sufrieron un infarto al corazón. Y las que sobrevivieron, hizo su investigación e indagó qué pasaba detrás de ese infarto. Le dijeron que era un tema de estrés, mayormente estrés laboral. Y cuando da doble clic a ese estrés laboral, se da cuenta de que era una inconsistencia entre los valores vividos y los valores que son importantes para una persona. Por ejemplo, para mí como colaborador es importante el respeto. Y las reuniones siempre comienzan tarde. Entonces, no esperen que yo como colaborador, que me guste el respeto en cuanto a los horarios, esté con la mejor disposición en las reuniones, porque yo me esfuerzo y llego 10 minutos antes, es más. Pero primero que nadie lo conoce, segundo que no se conversa de ello. Entonces, inconscientemente no dejo lo mejor de mí en la organización, porque siento que no hay un marco en el que se respeten las cosas que son importantes para mí. Otro ejemplo concreto. Probablemente cuando vamos a este ejercicio de valores, ya para la persona, a los 15 años, el valor de estar con la familia no sea tan relevante y está bien. Pero probablemente a partir de los 40 ya, el estar con la familia es más relevante. Es tan relevante que incluso ganar dinero. Los valores van cambiando cada momento en el que hay cambios importantes en la organización y en la persona. Y te genera esa energía para salir adelante. Y obviamente al final, si quieren colaboradores comprometidos emocionalmente, hay que aplicar metodologías que ya están diseñadas solamente para usarlas. Entonces, tenemos 3 aspectos importantes en esta metodología de cultura en base a los valores para asegurar nuestra exitosa gestión empresarial. Ciencia, método y herramienta. Ciencia, con todos estos estudios que hizo Simon Dola, tiene una entidad en Barcelona, que es la que expande en todo el mundo, el tema de la cultura por valores. Y tiene como objetivo cambiar el mundo desde los valores. Imagínense ustedes cambiar el Perú desde los valores. ¿Sería imposible? Parece que sí, ¿no? Pero bueno, tenemos que desafiarnos, pues, ¿no? Y tenemos que ser capaces de al menos cambiar nuestra organización, o mejorarlo, sostenerla en función a los valores. Trabajar en nuestras casas los valores. ¿Qué es lo que se llama? Yo les voy a pasar esta pantalla. Tómenle foto, por favor. Acá están los valores que Simon Dola recogió. Después de 50 años de investigación, en más de 26 países de todo el mundo, de que son los más recurrentes en las organizaciones. Bien, ya le tomaron foto, ¿ok? Ahora le toman foto a este otro grupo de valores. Son 51 valores. Bien, ahora me van a escribir de estos valores, ¿cuáles son? Los 5 que ustedes sienten que en su organización o tomen de estos los que su organización ha definido o los similares, ¿no? Quiero tener los 5 valores que tiene su organización ahora. Puede ser que esté acá, puede ser que no, no pasa nada. Quiero que me digan los 5 valores que están en su organización. Esta es una ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Ahí está el anterior, Melissa. Gracias, Francisco. Comienzo en la casa. Excelente. Miren cómo esto es importante para nosotros como papás, que yo a mi hija de 16 años ha tenido la oportunidad de certificarse en la metodología de coaching por valores. Yo soy viuda, entonces yo digo, siempre es importante que mi hija necesita una opinión adicional. Claro, la recibe de los familiares cercanos, ¿no? Pero ahora que va a tomar decisiones, tiene que tener su brújula bien clara. Entonces, es importante que nuestros jóvenes que están saliendo del colegio, desde pequeñitos hay que hacerlo, de hecho lo he hecho con mis niñas, niñitas, pero ya cuando ya están a puerta de salir del colegio, sí necesitan herramientas. Y yo creo que una de las herramientas más potentes que puede existir es esta, tener una línea de principios y valores claras para que puedan tomar las mejores decisiones en su vida. Y ahí podremos decir nosotros, misión cumplida, aunque seguiremos siendo padres toda la vida. Ok, ya estamos, tenemos los cinco, ¿no? Díganme sí, por favor. Los cinco valores de su organización. ¿Ya lo tenemos? Alguien que me diga sí, por favor. Melisa, dime sí. A ver, Francisco, Carlos, Bruno, Jorge, Aldo. Estamos en la mejor parte de tallera, así que por favor hagan el ejercicio. Ya, chévere. Gracias, Francisco. Entonces, estos valores tienen detrás de ellos un significado, ¿ya? Hay tres tipos de valores. Unos valores de color rojo, otros valores de color verde y otros valores de color azul. Y lo van a ver ahora. Tomen nota, señores, de qué color era su valor que eligieron. Ahora están con colores. Tomen nota para seguir en la siguiente parte del ejercicio. Tomen nota de que su valor, por ejemplo, de flexibilidad. Póngale ahí una línea, una roja. Calma y tranquilidad verde. Ahora quiero saber cuántos tuvieron. O cinco azules. La idea es que elijan cinco, ¿no? Si elijan cuatro, no pasa nada. Y ahora vamos al siguiente grupo. Con los que tenían valores acá, liderazgo rojo, por ejemplo. Y ahora quiero que me digan cuántos tuvieron. Uno rojo, tres verdes, cuatro azules, no sé. De todos los que tuvieron, me imagino que decir cuántos tuvieron en total. O sea, por ejemplo, tres verdes. Y dos rojos. Rojos, perdón. Ahí me lo colocan, por favor. Gracias, Bruno. Dos azules, un rojo y dos verdes. Carlos, Alejandra, Francisco. Vamos, 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 para avanzar. Ok. Gracias, Bruno. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? A ver. Tómale foto, tómale foto. Acá. Ahí están los dos grupos. Y a George. Entonces, el modelo triaxial de valores, ¿qué te dice? Hay valores de color rojo, son los valores pragmáticos, son los valores que te ayudan a asegurar resultados. Están vinculados con la organización, con tener dinero, con la perseverancia. Está vinculado más con lo material, con lo que hay que hacer. ¿Bien? Los valores éticos sociales, son los valores más importantes en la relación con los demás. ¿Bien? Este, aquí están los ejemplos de amistad, integridad, justicia, etcétera. Nos ayudan a tener un buen comportamiento y unas buenas relaciones, a menguar las situaciones de conflicto, a saber manejarlas. Y los valores emocionales o evolutivos que nos conectan con nosotros mismos, tienen que ver con lo que nos estamos sintiendo dentro, de lo que tenemos dentro, como son la autoestima, el deseo de calma, la paciencia, el bienestar. ¿Bien? Entonces, ya para terminar, ¿cuál es la idea? ¿Qué pasa si en tu lista de valores no tienes rojo? La idea es que cuando ustedes hagan esa lista tengan al menos uno de cada color. ¿Ya? Uno de cada color. Si no tienes en tu lista rojo, quiere decir que te va a ser difícil cumplir objetivos. Si tú haces este ejercicio a un colaborador, vas a darte la noticia de que necesitas ayudarlo en esa línea, porque la empresa quiere en sus valores que se cumplan objetivos. Si no tienes celestes, es porque tu interacción con los demás quizás no va a ser tan asertiva. Quizás te vas a quedar callado y no vas a expresar lo que sientes, porque tienes temor a poder trasladar cosas que de repente son información o pareceres diferentes. Pero como no te sientes cómodo en las interacciones, te callas. O otras personas que lo dicen, pero de una manera en la que pudiera afectar al otro o hacerlo sentir mal y entonces generan los conflictos en la organización. Y los valores emocionales y evolutivos de cada están vinculados con nosotros, con la persona. Entonces, la organización debe tener valores vinculados con los rojos, asegurar resultados, pero también valores vinculados con los sociales, donde ponga en relevancia la interacción con las personas. Probablemente sean las menos en las que trabaje solamente una persona y su máquina. Yo creo que la mayoría de organizaciones trabajamos en interacciones día a día con otras personas. Y los evolutivos tienen que tener la organización dentro de sus valores, alguno de ellos donde ponga de relevancia, que no va a ser y no va a llegar a donde va a llegar si no está la persona en el centro. Entonces, acá tienen un método concreto para que ustedes lo puedan trabajar a nivel de organización. Y este mismo y con algunos ajustes se trabaja a nivel de marca, a nivel de equipos y a nivel de empresas. Entonces, lo que yo he querido ahora es trasladarle la importancia de cambiar el mundo en función a valores, trasladar la importancia de mirarnos como una empresa de trascendencia, con lo que son las empresas B, pero sobre todo que ustedes se lleven alguna herramienta concreta para que puedan aportar de manera importante en el tener una brujo para la gestión exitosa de su organización. Entonces, doy pase a las preguntas. Les ruego, por favor, que acá este tema de próximamente era comentarles de que a las personas que me puedan escribir voy a expandirles la invitación para que puedan estar en los espacios gratuitos que hacemos con la idea, como les digo, de colaborar en dejar el mundo mejor de como lo hemos recibido. Ya sea en la línea de valores, ya sea en la línea de inteligencia emocional, ya sea en la línea de los objetivos de desarrollo o las 23 competencias, ¿no? De la ONU. Bien, entonces, preguntas y respuestas. Gracias, Karen. Vamos a dar unos minutos a los usuarios a que puedan realizar sus preguntas, consultas, inquietudes que tengan transparente al tema, mientras les vamos comentando que posteriormente las presentaciones de toda la jornada se van a enviar al correo electrónico a todas las personas que estén llenando el enlace de la encuesta. O también lo pueden visualizar en nuestras diferentes plataformas como exportemos.pe o nuestro portal repositorio.pronperu.gov.pe. Tenemos una consulta por parte de José Cotos. Nos dice, ¿qué valores ayudan cuando hay gente que entra a robar siempre a la empresa minera, a robarse el oro y son mujeres y niños que roban de noche? Entonces, siempre partimos con el tema de selección. ¿Cómo está ese proceso de selección? Porque ahí es importante que conectemos si realmente la persona tiene un fundamento de principios y valores conectados con la empresa. No quiero estigmatizar el robo, aunque sabemos que eso no es permitido en ningún lado, pero a lo que quiero es irnos un poco más allá. O sea, ¿cómo está tu proceso de selección? Porque así como evidencias el robo, puede haber otras formas de robar también. Entonces, yo te invitaría a que intentes analizar tu proceso de selección y puedas usar también esta metodología de coaching por valores. Te vas a dar cuenta de esto si probablemente no tengas valores verdes en la persona, esté muy enfocado en lo rojo. Ahí puedes saltar una voz de alerta. Pero hay que seguir ciertas pautas. Esta metodología te da un primer indicio de qué cosas son los valores que le está faltando a la persona. En este caso, el robo, no tener valores verdes. En otro caso, por ejemplo, personas que no logran resultados, no tener valores rojos. Personas que te puedan generar conflictos, no tener valores celestes. La siguiente pregunta que veo acá es qué metodologías o herramientas recomiendan para medir el impacto de la cultura empresarial en los empleados y en los resultados. Hay una metodología que está libre en la web. Está vinculada con GALU. Cómo mejorar el compromiso de los empleados. Ustedes pueden buscar GALU. Tienen sus preguntas que están libres. Ustedes pueden pasarlas en algún sistema aplicativo y poderlas usar. A partir de eso, ustedes van a ir identificando variables en la cultura empresarial que están vinculadas con el nivel de compromiso de la empresa. Y si quieres más a nivel de innovación, el MIT tiene una evaluación de cultura libre en la web para que ustedes puedan hacer el assessment y saber en qué estado está y les explica. Si tienen alguna inquietud o alguna duda, también. ¿A qué se debe que las pymes son informales en su opinión? ¿Qué valores faltan? ¿Nuestras autoridades públicas como que no ayudan? Sí, bueno. Es difícil, Carlos, ponernos en la posición de cuestionar a los demás. Pero también es difícil decir que no somos corruptos. Lamentablemente, ese tema está bien cimentado en nuestra organización. Y cuando yo analizaba esto con un grupo de empresarios, dijimos, bueno, probablemente a los que ya estén metidos en el sistema no los vayamos a cambiar. Pero vayamos a entrar a los colegios. Vayamos a que las generaciones que se queden de acá a 20 años puedan trabajar y puedan hacer las cosas bien y cambien a nuestros países. Entonces, primero, en nuestro entorno cercano, tener empresarios y conectarnos con empresarios que sí tienen una línea. Y si queremos mirar hacia el futuro, trabajemos en otras instancias. Luego, cuando me dices, ¿a qué se debe que las pymes son informales en su opinión? Es que es el sistema, lamentablemente, que las lleva. Yo no quiero protegerlas ni nada, pero yo vivo cerca de las pymes. Y entonces yo veo cómo se manejan en el día a día. Veo que hay pymes que sí la necesidad los lleva a nuestro, pero también hay pymes que no evolucionan su cambio de mindset. Una pyme que conocí hace 26 años. No quiero indicar dónde, cuándo, ni dónde, ¿no? Pero la presentas ahora a los foros empresariales. El empresario que ya tiene 30 años de existencia se presenta como emprendedor. O sea, y el otro empresario que es el empresario que les digo súper proactivo, etcétera, me dice, Karen, me desespera. ¿Cómo se va a presentar como emprendedor si ya tiene 30 años y su empresa está como está? Ahí te das cuenta la mentalidad que tenemos nosotros de cómo es que tenemos que trabajar este tema. Y a mí me funcionó en el año, que será, 2002. Cuando comenzamos a trabajar en uno de los conos, producciones para entregar al Estado, ¿no? Una venta para el Estado, ¿no? Entonces agrupamos una serie de pymes. Pero la cultura del Perú es, yo veo que mi pyme del costado, mi compañero del costado, hace cosas y puede vender. Entonces yo también lo hago. Entonces es como que de copiar nosotros. Entonces tenemos que, en la instancia que tenemos, comenzar a evidenciar resultados, etcétera, para que las demás empresas pequeñas a nuestro alrededor comiencen a mover nuestra cultura de copia también a meterse a estos desafíos. Entonces, si ustedes están con alguna pyme apoyando, sigan, busquen espacios, háganse mirar, porque también de esa manera pueden influenciar en los compañeros que están, ¿no? Todavía con ese pensamiento de hace 30 años atrás que son emprendedores. Entonces, hasta el momento, esas son las consultas. Definitivamente ha sido una presentación con mucha interacción. Los usuarios han estado atentos. No se olviden que esta presentación se les va a enviar al correo electrónico a las personas que estén llenando los enlaces de la encuesta. ¿Algunas recomendaciones o palabras finales, Karen? Sí, muchas gracias por la participación. Muchas gracias a PROMPERU por la oportunidad. Y no dejen de trabajar en todo el contexto en el que ustedes tengan gran impacto. Esta línea de tener siempre la brújula de la organización y la conexión con las personas en la agenda. Es solamente decisión y priorización. Porque el tiempo nos falta a todos, señores. Todos nos falta tiempo. Así que yo los invito a que tomen esa decisión, seguir evolucionando su mindset, contagiar a las empresas que están en esta línea. Y si tienen alguna inquietud, alguna duda, yo quedo a su disposición para que luego de este espacio, pues, pueda colaborar con ustedes en esa intención que tenemos, como dice mi empresa, transformar con humanidad. Gracias, Lisbeth. Cuídense. Muchos éxitos. Listo, gracias, Karen. Entonces, nos damos una pausa. Retomamos a las 11 con el siguiente tema. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.